La Secretaría Indígena La Secretaría Indígena Nos conseguimos con familias de escasos recursos que a veces por no tener el recurso de ir a un ambulatorio, de ir a un centro de salud, simplemente se quedan en su casa y necesitan la atención. Nosotros estamos desplegados en este momento, nos hemos encontrado que a lo mejor la persona tiene la necesidad, pero no tiene los medicamentos. Entonces estamos atendiendo ahorita con medicamentos gratuitos para la población. Quiero darle las gracias a todos los que han puesto ese grano de arena para que nuestro gobernador hoy su palabra se cumpla. Que la palabra empeñada sea un hecho en esta parroquia y en esta comunidad. Así que para nosotros y para toda esta comunidad solamente nos queda decir gracias gobernador por esta gran jornada que hoy se está haciendo en esta parroquia. Agradecido con nuestro gobernador Manuel Rosales por esta jornada, exitosa jornada que estamos realizando por primera vez en su gestión. Desde que empezó nuestro gobernador en la gobernación de Arzulia, lo prometido ya es un hecho. Con el objetivo de llevar a las comunidades más JP